El Espíritu Santo 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 A mí, que dice, que dice Que yo que hable de mí Con esta humanidad Si yo encontré que me viera enseñar A mí nada que quiera Dice, que dice, que dice Que yo que yo soy A mí, que dice, que dice Pero como has vivido A mí, que dice, que dice Que yo que yo soy Que yo soy A mí, que dice A mí, que dice Que yo, soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!